Lo importante era sumar, queríamos sumar de a tres, no se pudo por muchas situaciones nuevas, siento que la ansiedad de las cuales siempre se estaba matando, pero lo más importante es que sumamos y ahí vamos. El equipo no ha cambiado la misma actitud, que se nos subió en otra pereza de hoy, se fue por frente, se fue por agresivo, mantuvimos al equipo de Belén ahí bajo su marco, tuvimos varias opciones, no quiso entrar el día de hoy, pero aquí lo más importante fue que sumamos y el equipo, cada partido que pasa, estamos haciendo más cortes. Igual sigue un poco complicado el panorama, ¿verdad? Para Belén, ¿cómo se metieron ustedes para dejar de repetir eso? Nosotros vamos paso a paso, nosotros no estamos pensando en lo que falta, vamos partido a partido. Ahora viene Cartago y tenemos que ir allá, vamos a partir y sumar lo que pasa. Entonces, bueno, siento que nosotros no estamos viendo el panorama, nosotros ahorita vivimos, vamos paso a paso, vamos paso a paso, vamos a ir sumando, de día a poco tenemos que invertir lo que vamos a hacer. Patrick, otra pregunta, por el compromiso de Harriks, me permite. De manera libre, dice que don Auburn tuvo este sábado campeón mundial, de paso manudo también, ¿qué opinión tiene Patrick Membro acerca de este domingo? Gran León, la verdad es que, como lo comentaba ahora con mi esposa, con poco, con el poco apoyo que ha obtenido, ha hecho mucho, entonces no me imagino si caberá el apoyo que se merece, ¿no? Entonces la verdad es que es sumamente muy orgulloso por Nelly, ¿no? Porque la verdad es que nuevamente nos pone bien.